¡Suscríbete! Entonces, si veis, bueno, si están rojas es que ya están desactualizadas, que esa es por la razón por la que se pierden las repeticiones. El problema es que yo por aquí tenía unas partidazas en las que terminé carreando de una manera increíble. Aquí están las de 10 kills, quedando en primer lugar, quedando... Vamos, siendo el putísimo amo, pero que oye, que parece que renombrar y guardar no sirve para que se guarden para un futuro. Así que, viene, estos, viene. Entonces, digamos que he tenido bastantes más victorias por el camino, pero, oye, pues como que, lo veis, victorias así, tontorronas y tal. Pero siempre se ha dado la casualidad de que he ido a grabar la parte y al día siguiente ha habido una actualización pequeñita y a tomar por culo repetición. Y bueno, si a eso le juntamos el ojo pizcueto que tengo últimamente yo, pues eso es el jauji. Entonces, digamos que tengo aquí dos buenas partidas en las que quedo en segundo lugar. No, no esperéis que quede en primer lugar porque no ha habido, no, no... Aparte de que juego poco, no ha habido manera, ¿vale? Esta sí que fue maravillosa en tercer lugar, matando solo a uno. Creo que literalmente estuvimos corriendo durante 20 minutos. Sí, maravilloso. Venga, vamos a darle a esto, reproducir, confirmar. Y os voy a enseñar porque esta partida fue bastante buena. Puedes morir por caídas, así que no te caigas. Vas, vas a volver a explotar, vas, vas a volver a explotar porque agradecería, agradecería que no. Bien, parece que no explota. Ay, Dios mío. O sea, se ha quedado colgado. Yo, yo de verdad, se ha quedado completamente colgado y me he quedado pizcueto cuanto menos. Ha sido, bueno, bien, esto, esto es empezar de forma correcta, civilizada. Ven, esto es todo, ven. Pero bueno, esto cuando ahora salga mi cámara, que le cuesta, le cuesta lo suyo, ¿vale? Porque hasta que caes y no caes y todo el rollo, pues es lo que, lo que puto hay. Que de momento, pues, 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 como siempre caemos en el mismo lado. O sea, que no creo ni que varie la cosa, ¿vale? Siempre caemos en el mismo sitio, luteamos en el mismo sitio y luego vamos al siguiente sitio. Y más del 70, 80% de las veces es morimos de forma muy humillosa, ¿eh? Porque, claro, porque como somos seres de luz, pues, es lo que hay. Pero vamos, este sitio os lo recomiendo al 100%, porque es un sitio maravilloso. Luteas de puta madre, luego tienes a la vuelta de la esquina los pisos picados y ahí, pues, vas y oye, y te encuentras fiesta. Luteas bien aquí y vas enterico, rellenito de lo mejor, de lo mejor. Y machacas muy fuertemente a todo lo que quede en la, bueno, lo poco que quede de la ciudad. Porque normalmente las hostias, las hostias se las dan, ¿vale? Se las dan mucho y, bueno, es lo que hay. Además, si no recuerdo mal, aquí como tal ni siquiera vino nadie. O sea, fuimos, estuvimos súper tranquilos. Y esto es menos mal que la puta repetición tiene para ir rápido, porque al menos, no todas, ¿vale? Pero la gran mayoría es luteas, es muy aburrido, vas pa' aquí, vas pa' allá. Que encima en esta me parece que fue en la que ni siquiera tuvimos la suerte de, oye, te damos un par de sudorcitos. No, 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 ¿qué dices? Eso es para profesionales, madre mía. Jesúsito de mi corazón, a nosotros nada, ni agua nos dan, me cago en toque se menea. Que por cierto, si a alguno le molesta por alguna cuestión X que suba una partida en la que quedo en segundo lugar, recordad que yo no soy ninja, ni pretendo serlo en ningún momento. Y subo, pues, las partidas, las mejores partidas que tengo, o que he hecho yo, y pues tiramos pa'lante, ¿vale? Que bueno, ya empieza la juerga, la juerga rica, rica, rica. Que aquí como tal, es que yo de verdad, nos metimos en el mejor momento en el combate. Totalmente, en el mejor momento. Mira que normalmente suele ser en el peor, o sea, en el, ¿sabes? En el que te metes de cabeza y dices, ay Dios mío que la hemos cagado. Pero ya, ya, ya es demasiado tarde, ya dices, oh, nos pelamos aquí a, a hostia limpia, o nos comemos una tremenda poronga. Porque como veis están ahí los del fondo peleando, y luego terminamos bajando y nos encontramos a varios. Lo mismo es que, curiosamente, por una vez, me cago en toque se menea, nos beneficia completamente. O sea, estamos aquí, bueno, que aquí encima le podía haber pegado un disparo en la cabeza, pero el hipbo es de mierda, que siempre se lleva mal conmigo. Yo aquí, como veis, tengo unas dotes increíbles. Creo que esta era, bueno, no, era mi cuarta o quinta partida como tal, pero... No juego mucho, ¿vale? No, no esperéis, no esperéis grandes maravillas. Ahí está. Encima, los dos estos se mencionan aquí abajo y yo, madre mía, estos son míos. Aquí normalmente moriría como, perecería de la forma más horrible. Pero mírame, mira, ay, ay, madre mía. Una double cure, pero de forma increíble. Eso sí, aún seguimos teniendo un montón de gente por todos lados. Esto era en plan de, por favor, que paren, joder. Porque llegamos a un momento en el plan, a ver, esto ya, nos lloven a usted de todos lados, por favorcito. Un poco de relaxing cu café con leche en plaza mayor, pero bueno. Aquí encima mi compañero cayó y tuve que revivirlo y la cosa no iba mejor. Y yo iba gritándole y nos ponemos muy nerviosos, como siempre. Es más, normalmente el que tiene que cargarme es el que se pega 24-7 jugando al mierda juego este. Ah, es verdad, este momento, este momento me encantó. Porque ni siquiera nos ve. Y yo, madre mía, de mechanics, de ninja, toma. Ahí le quité como 30, 40 y fue bueno. Eso sí, casi, casi me fulmina ella a mí, pero bueno. Encima tenemos gente también por alrededor. ¡Pum! Y ya está, y se acabó. Y ganamos el combate en la ciudad. O sea, oh my fucking... Normalmente solimos morir súper rápido, pero bueno. Espera que hay más gente encima. Ah, es verdad, el de la colina que... Bueno, tampoco nos pusimos muy nerviosos porque enseguida vimos que era uno solo. Y bueno, no... O sea, ya veis, yo estaba luteando tranquilamente y digo, pues bueno, habrá que ir buscando algo para curarme, ¿no? Encima, buscaba a un señor botiquín. Y esta desgracia humana que tengo yo de compañero, me lo quito. Pues como me cago en tu stand-in. Quiero botiquín, joder. Porque iba con 25 de escudo y unos 15 de vida o por ahí. Pero luego, bueno, luego había vendas por ahí, creo. Bueno, quedó en final feliz. Y aquí es muy gilipollas, en plan, espera que te ayudo a construir el muro. A ver, juego poco, pero como verás, amigo... Es que Dios, el retraso que tiene. Es que el retrasico que tiene. Aquí me dieron ganas de reventarle la puta cabeza. Porque encima, descojonándose en plan de, joder, que yo solo te quiero ayudar. Y yo, no me ayudes. No me ayudes. Eres como una piedra que se pone en medio. No me ayudes, por favor. Que a ver, que no juego mucho a este videojueco. Pero, a ver, construir y desconstruir y demás. Además, acuérdate, señor Pergahawk, el que te enseñó fui yo. Fui tu sensei. Así que hasta ahí, hasta ahí, piloto. Por favor, piloto. En temas de construcción de puti madre. Me dio ahí, creo que un poco de munición y demás. Además, aquí creo que tuvimos que andar un montonaco más. Hasta encontrarnos a más gente adelante. Pero bueno, esto como... Esto es lo guay, ¿sabes? Como te acuerdas perfectamente de la partida. Pues, ala, para adelante, compañero. Aquí cogimos más vendas. Luteamos lo poquito. Porque aquí se dieron de hostias. Y dices, joder, compañero. Ya vale, no os deis más hostias. No peleéis por mí. Y aquí ya se acercó. Encima, es que siempre nos pasa lo mismo, tío. Que se acerca el círculo. ¡Nani! Y empezamos a gritar como gilipollas. Es maravilloso. Siempre, ¿eh? Siempre. Es acojonante. Encima, nosotros estábamos al loro de que en la derecha había gente. Y menos mal que se largaron a tomar por culo. Y no se metieron en medio del combate. Porque si aquí ahora hubiesen girado los de la derecha. Habríamos perecido super rapidity. Y aquí encima el tío construyendo. Pasa varias veces, joder. Que me termina jodiendo balas. Porque se termina construyendo. Y aquí, chicos. Jamás de los jamases que debéis hacer. Es que si os bombardean constantemente con bombas. Jamás de los jamasus. ¿Eh? Os pongáis farruquitos y tiréis para adelante. Porque, claro. Cuando una bomba destruye la estructura. ¿Eh? Luego caes. Y te comes la siguiente bomba. ¿Eh? Sé que es algo obvio. Pero para mí, pues como que son mecánicas así avanzadas. Encima, aquí me gustaría poner la cámara de mi amigo. Pero, claro. Es que... Ah, mira. Pues puedo poner así la cámara. Mira aquí. No, hijo. Dice, coño. Estoy encima de él y el tío. Ni se percata. Ni se pone nada. Ningún muro encima. Y yo, pues, chico. ¿Te vas a quejar en serio de matarlo? Ven a saludarme, por favorcito. Y yo ahí, vamos, retozándome por el suelo de forma muy humillosa. Que, por cierto. Ahora, lo que va a pasar. Lo que va a pasar ahora. Si no llega a ser por esos imbéciles. Habríamos muerto en la tormenta. Y esta parte jamás la habríais visto. ¿Habríais visto? ¿Habríais visto? Ay, Dios mío. ¿Pero qué coño me pasa ahí? Pero jamás, ¿eh? Esta parte jamás la habríais visto. Jamás. O sea, jamás. Porque es que ni llegamos. Casi no llegamos ni con la lanzadera. Así que imaginaros sin ella, ¿vale? Pero es que encima fue súper gracioso. Porque es algo que siempre he querido hacer en este juego. Pero nunca. Nadie me ha dado el placer de hacerlo y joder y poderle darle ese zasca en toda la cara. Me cago en todo que se menea. Aquí encima se pone nervioso porque dice... Uy, mira la tormenta, la tormenta. Yo no la tormenta. A ver, tranquilo, coño. Dame la munición explosiva. Que joder, la necesito. La necesito muchísimo. Hay más vendas. Aquí me tiré. Además, creo que lo reemplacé. No, esta no tenía como tal munición. Así que perdí un valioso tiempo. Pero sí que debo decir que gracias al atascarme ahí de mala manera, fui por aquí abajo y me percaté de que... ¡Oy va! Que hay dos personas escalando, ¿eh? Porque quieren utilizar una baliza. O sea, una lanzadera y yo... ¡Madre mía! Esta es la mía, señores. ¡Mía, mía, mía, mía! ¡Tac, tac, 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 tac! ¡Venga! ¡Adiós! ¡Plum! ¡Uno menos! ¡Y el otro! ¡Plum! ¡Oh! Os juro por Dios que es algo que quería hacer desde... Desde que lo vi en los tops. Desde que lo vi en varios vídeos. Es algo que quería hacer y al fin lo conseguí. El romper la rampa a dos y que se maten. Ahora queda el de cuatro. El de romper una rampa y que caigan y se maten cuatro. Pero en serio. Si no llega... O sea, si de verdad... Si no llegamos a ver a estos tontopollas escalando de esa manera... De verdad, no llegamos ni de broma. O sea, teníamos... Teníamos bastantes vendas y todo el rollo. Pero ni de broma, ni de blast, llegamos. O sea, nos cuesta llegar incluso con la lanzadera. Así que... Habría terminado muy bien la cosa. Encima me pongo súper nervioso porque ahora lo veréis. Esto es muy jocoso. Porque claro, es en plan... No falles porque aquí como falles... A tomar por culo todo. Y que no estoy acostumbrado a eso de cambiar entre herramientas y todo el rollo. Y digo... ¡Oiga! Y hostia, el campfire. ¡Oiga! ¡Qué cosas! Y aquí a por poco consigo... Hago un doble fail, ¿sabes? Por poquito... Por poquito coloco una trampa de pinchos. Por poquito. Pero bueno, tampoco habría pasado nada. Ahí está. Y como veis con la... Es que con la lanzadera incluso casi ni llegamos. Y ni con Pitruino... Yo no sé ni qué hizo... No hacía más que quejarse. Creo que... Yo como tal llegué de puta madre. Así que vamos a... Vamos a contemplar, ¿vale? Vamos a contemplar las... Las maravillosas habilidades de pergajot. Porque no hacía más que quejarse. Y la verdad es que quiero saber qué coño hizo este hombre. No sé. No hacía más que quejarse en plan... ¡Ay, que no he llegado! ¡Ay, mierda, que no sé qué! ¡Ay, no sé cuántas! ¡Ay, no sé! ¿De verdad te caíste aquí, tío? El puto amo. No esperaba menos de ti, compañero. Compitueno. Yo os digo... No hacía más que quejarse y ponerse nervioso. Oye, ¿qué coño están haciendo? ¡Ay! Ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo. Yo me estaba curando con los pocos botiquines que podía. Y avanzando lo poco que podía. Así que... Pero llegar, llegamos como tal. Y eso que aquí enfrente se encontró peña. Pero menos mal que no se percataron de nosotros. De nada. O sea, nos metimos aquí tranquilamente a curarnos. Y... ¡Hala! ¡A otra cosa, mariposa! Por cierto, vaya mierda de mochila. Tengo que quitármela. Tengo que puto quitármela. Porque es puto horrible. En serio, no me gusta nada, tío. Encima por subir... No sé cuántos niveles conseguí una mochila de estas. De la típica mochila que te la llevarías a la montaña. Pues esa. Y me gusta bastante, la verdad. Siendo que todo gratis... Siempre ven. Aquí como tal ganaron. Además, creo que esos... Sí. Esos tíos son los que nos terminan ganando. Esos verdecitos son los que nos terminan ganando al final. Eran buenos, ¿eh? Eran buenos, eran niveles altos. Pero también hay que decir que la mala suerte, chico... ¡Jo! ¡Jo! ¡Madre mía! Pero bueno. ¡Qué chile bachil! Como tal, estos se percataron que en la parte de la derecha... Los que sepáis del mapa... Sabéis que aquí a la derecha hay como un parking de autocaravanas. Caravanas, autocaravanas y todo el rollo. Pues es que los tíos... Pero fueron con una mala hostia hacia ellos. Que es como... ¡Pengue! Y aquí, como tal, teníamos gente detrás. Incluso se percataron de nosotros. O sea, nos tenían que estar viendo perfectamente. Pero no hicieron nada. Pero a una de estas que me da por hacer un poco el mongolo... Bueno, más que el mongolo, lo hice un poco a posta, ¿vale? Como tal. Porque veréis que salto en la lanzadera... Para dar así un vistazo... ¡Ojo de águila! Como vendría siendo, ¿no? Pero me percato así de... Pero de refilón. Aquí lo veis. Salto como tal. ¡Qué! Me doy cuenta en plan... ¡Dame! ¡Que nos tenemos detrás! ¡Dame, dame, 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 dame! ¡Dame, madre mía! Si no llevo a hacer ese salto de mierda... Que por cierto, ese disparo... ¡Jodo! Si conectó, ¿vale? Fue un criticazo de esos que dices hasta aquí hemos llegado, compañero. ¡Venga! ¡Ay! 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 ¡Que casi os sale bien! ¡Ay! ¡Que casi os sale bien! Madre mía. Si no llevo a salto en la lanzadera habría terminado esto muy mal. O muy heridos habríamos terminado... O habríamos perecido de forma muy jocosa. Que bueno, aquí... Ahora veréis las super dotes... Además, lo vamos a poner a cámara un poco rápida... Porque esto de verdad estamos aquí dando vueltas como mongolos... Y... Si no le dije como 70 putas veces... ¡Está cayendo una caja de suministros aquí! ¡Espérate! Pues que no me hace ni puto caso, tío. Y en plan... ¡Espérate! ¡Estate quieto! ¡Estate quieto! Y luego utilizamos la... La lanzadera que la tenemos ahí al lado. También incluso le dije... ¡No ataques a nada! Porque no digas que estamos aquí. Más que nada porque... Oye... ¿Sabes? Nos pueden atacar y tal... Y como tal nos atacaron. ¡Jodo que se nos atacaron! Tenemos ahí la baliza y todo el rollo. ¡Me forzó a bajar! Y yo... ¡Pero David! ¡Que hay una caja de suministros! ¡Que te... ¡Que da igual! ¡Que no! ¡Que no! ¡Ay, Dios mío! De verdad... A veces parece que tiene un vibrador en el culo... Y es más inquieto el cabrón. ¡Inquietísimo! Y aquí como tal... Me di... Me cosqué de que estaban por aquí abajo... Purulando... Porque los vi y luego aparte los oí. Y el tío... O sea... Bueno... Mi compitreno decía... ¡Ay! Oigo pasos por todos lados. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y yo... A ver... Están aquí enfrente. Están aquí, tío. Están aquí. Lo que pasa es que vamos ahí con cuidadico. Pasa que mi compitreno está un poco mal de la chota. ¿Vale? Ya os digo. Si es que estaba encima de ellos, tío. Ahora que me percato estaba encima de ellos. ¡Puto! Encima de ellos. Bueno, y sin contar que... Que le estaban disparando los de fondo. Vamos. Lo típico. Vala silbando por todos lados. Y yo... David, por favor. Proceda a venir aquí conmigo. Porque... Vamos a salir muy mal parados de aquí. Así que... Menos mal que hicimos esto. Porque... No nos enfrentamos a los tíos estos que eran bastante buenos. Y podríamos haber... Bueno, la verdad que ahí en esa situación... Si los hubiésemos pillado un poco mejor... Habríamos ganado a lo mejor. Pero... Aquí como tal... Menos mal que... Yo soy el estratega que se mueve por el... El mapa, ¿vale? Porque... Porque si fuese por Perjajok... Iríamos por el medio del camino... Y terminaría muy mal la cosa. También os digo... De que lo que menos me esperaba yo... Es que hubiese dos escondidos ahí al fondo. Pero tal cual. O sea... Yo lo que menos me esperaba como tal... Que encima no tardaron mucho en salir a decir los... Hola, buenos días. ¿Qué tal compañeros? Incluso... Es que nos estaban viendo completamente. Pero aquí, bueno... Le dije... Vamos a construir una super torre aquí... Para tener un poco más de tranquilidad. Porque sobre todo... Como estaban en el fondo los tíos... Pues digo... Vamos a construir aquí una super torre... Y vamos... Y tiramos para adelante. Pero claro... A lo que estás construyendo... Y de repente... ¡Coño! Que tengo aquí uno detrás. Y yo... Bien... Vene... Eso sí es pene... Que estés tranquilamente... Y de repente te vengan por detrás... Es lo mejor de lo mejor. Ahí está. Que encima... Este tío casi se medio... Bueno, se suicidó. Porque creo que se disparó así... Ahí. Se disparó a sí mismo. Maravilloso. Eso... Jamás de los jamases lo hagáis, compañeros. Si tenéis un lanzacohetes... Y estáis a melee... Y estáis en una situación así... Un poco comprometida... Jamás de los jamases utilicéis el lanzacohetes... Porque os pasará como este buen señor... O señora... Y os explotaréis vosotros mismos la cara. Que por cierto... A ver si quitan los putos meteoritos... De los cojoncitos... Porque... Mira... Entre el ruido que hacen... Y... Que te destruyen todo... Y como te caigan en la cabeza... Te hacen hasta daño. Pero bueno... Esta pelea fue muy absurda... Fue muy... No sabría deciros muy bien... No la llevamos del todo guay. Yo aquí me estaba medio curando... Y tampoco tardaron mucho en atacarme después. Pero bueno... Digamos que se lo serví en bandeja a los verdes. Porque los saqué de ahí... A los amarillos los saqué... Mientras los otros estaban... Dale que te pego con ellos... Y encima... Para colmo del olmo... Recibí alguna que otra hostia... Pero bueno... Había que sacarlos de ahí. Pero si os fijáis... Los verdes aprovecharon la situación. Tiraron para allá... Que encima... Incluso los... Incluso los tiré... Creo que fue a ese el que tiré... Sí... Lo tiré como... Ah... Pero no se hizo nada de daño... Vaya por Dios... Pero veis los verdes... Se están poniendo las botas... O sea... Están yendo... Se están posicionando bien... Y los pillotearon... Pero os digo... Es que la mala suerte... Que tenemos a veces... Pero fue un... Fue muy buena partida la verdad... Por eso me gusta bastante... Pero joder... Yo aquí en plan... Tengo... 35 misiles... A saco paco... No... No va a existir ya... No... Que por cierto... Allá abajo había uno... Allá abajo creo que había uno... Pero lo sigo sin ver en el mapa... ¿Qué coño era? O sea... Yo tengo el recuerdo... De que me atacó algo por ahí abajo... O me vino una bala por ahí abajo... Pero es que ahora mismo... Incluso brinando esto... Tigo... Pero qué cojones... Detrás de esas... De esas cuestecitas... Yo juraría que había alguien ahí... Y eso es lo que me distrajo muchísimo... Que yo... Tiene que haber alguien ahí detrás... Tío... Pero debió ser alguno... No me he fijado ahora... Debió ser alguno de los amarillos... Que estaba... Me vio de alguna manera rara... Y bueno... Dijo... ¡Hola compañero! ¡Toco, toco, toco, toco! Y ya está... Te distraigo... Y aquí mi intención era... Buscar altura... Y meter un misilazo del copón... Pero el cabrón aquí estuvo rápido, tío... Porque fui a tirar ahí... El misil... Y construyó un tejado... Y yo me cago en la madre que te trajo... ¡Ah! Lo hizo muy bien este cabrón, tío... Y los verdes... Que estaban ahí... Dale que te... Es que... No sé... Además aquí casi a por poco... Perezco como... Como una putilla, eh... Porque... Aquí me rompieron la... La rampa... Y me quedé como a cinco de vida... Fue... Fue en plan de... ¡Mierda! Pero bueno... Más o menos ahí... Digo... Voy a intentar... Colarle ahí la de esto... Al menos lo tiré... Jodo que si lo tiré... Como que explotó... ¡Pam! A la cinco de vida... En serio, eh... Cinco de vida... Pero aquí... Nuestro querido amigo Pergahawk... ¿Qué coño me ha pasado aquí? Es que le rebotó como... Como en el árbol de alguna manera rara... Y le dio en toda la cara... Míralo... ¿Lo habéis visto, verdad? Hostia, tío... Qué mala suerte... Claro, lo pillotearon... Y yo ya... Bueno... Encima, el tío este estaba muerto... Este me estaba medio siguiendo... No te... Tenía como ciento y pico de vida... Así que no habría ganado ni... Ni de Blas habría ganado... Se abría donde estaba... Y podía bombardearles y todo el rollo... Pero es que estos tíos como tal... Tenían ciento y pico de vida cada... Bueno, este no... Evidentemente el que está en el suelo no... Pero vamos, no tardaría mucho... Porque estoy viendo sudorcito ahí... Y a saber si tiene botiquines o yo que sé qué mierda es... Pero... Marillos... Marillos eran un... Un poco, eh... Podría... Podría haberlo hecho mejor... La verdad, también te digo... Me puse nervioso con cinco de vida... Aquí no se pone nervioso... ¿Vale? Y aún así le fundí... Que le quité como cincuenta y setenta de vida... Y casi lo mato... Casi... Porque... Si se viese la puta vida que tiene la peña... Aquí como veis... Le pegué como... Varios impactos en la cara... Y aquí me mató porque ya cinco de vida... Y fue como... Ya... Aquí ya no se puede hacer nada... Y encima se pone a bailar como... ¡Guau! ¡Qué putos amos que somos! Y yo... Madre mía... ¿Por qué a mí? Pero bueno... Aquí está la partida... ¿Eh? Partida acá... Que... Oye... A mí en lo personal... Me gusta bastante... Quedó... Bien... O sea... Dentro... Dentro de... De mis facultades en este juego... Pues... Quedó bastante bien la cosa... La verdad... Así que nada chavales... Corto aquí esta... Maravillosa... Parte... Repetida de... For... Naito... No os olvidéis de darle... Gorolaiku... Y nos vemos... Pues en la siguiente partiduki... ¡Chao! ¡Chao!